Y fija que siempre estaba, de amor puro con taquiaba, sus palabras eran sabias y para siempre nos quedaba. Para mamá, para ti mamá, para mamá, para ti mamá, que arriba estás, para mamá. Mi vieja que siempre estaba, de amor puro con taquiaba, sus palabras eran sabias y para siempre nos quedaba. Para mamá, para ti mamá, para mamá, para ti mamá, que arriba estás, para mamá. Tu legado sigue vivo y esto nos deja tranquilos, tú viniste a hacer historias y nos dejaste bien unidos. Eso es verdad. Para mamá, para ti mamá, para mamá, para ti mamá, que arriba estás, para mamá. No creas que estás ausente, en mi corazón sigas presente, fuiste madre, fuiste amiga, serás por siempre mi heroína. Para mamá, para ti mamá, para mamá, para ti mamá, que arriba estás, para mamá. Cinco hijos tú traíste, con mano dura lo formaste, y por tu gran corazón, muchos hijos te ganaste. Para mamá, para mamá, para mamá, para mamá, para mamá, que arriba estás, para mamá. Hoy te canta con el alma, madrecita, mi garganta, espero que allá en el cielo, te estés gozando de mi salsa. Para mamá, para ti mamá, para ti mamá, que arriba estás. Un homenaje para ti mamá. Este homenaje es para ti, mi vieja linda, que arriba estás. Un homenaje para ti. De acá don Nico, tus hijos, tus nietos y amigos, que nunca te olvidarán. Un homenaje para ti mamá. Ay, mamá. Un homenaje para ti. Te amo, gracias por tu vida, ahora en el paraíso estás. Esto es para ti mamá, y para todas tus amigas de Azorico. Las que están y las que se han ido, Dalia Campiño, María Anelis, Istatulia, Marta Zamora, Olga Valencia, Tomasita, Paulina, Irene Arañas, Carmen Castillo. Y para todas las madres del mundo, veanlas, ve. Voy a decirme, aquí grabando lo nuevo de Fermi Mike. Véanlo, ve. Véanlo, ve. Para mamá. Mi vieja que siempre estaba, de amor puro contagiaba, sus palabras eran...